40 años celebrando el Día Internacional de la Danza. ¡Jarra y desabundanchan! Los bailarines no nacen, se hacen. Cualquier tipo de baile es mejor que no bailar. Niretzat, muromendua meditatzen astea bezalakoada. La danza es del lenguaje oculto del alma. Galdutza tartu beharko ganituzke gutxien ezbein danzatu ez ditugunagunak. Apojo-pojo-pojo-pojo-pojo-pojo-pojo-pojo-pojo-pojo-pojo-pojo-pojo-pojo-pojo-pojo-pojo-pojo-pojo-pojo-pojo-pojo-pojo-pojo-pojo. Zunana es del lenguaje oculto del alma. Niretzat, muromendua meditatzen astea bezala. Gracias.